hola vengo a hablaros de cómo añadir fuentes bonitas a mi página web de acuerdo soy juan diego pérez soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo más de 15 años haciendo páginas web y enseñando a mis alumnos a cómo hacerlo vale con qué problemas encontramos vale pues nos encontramos con un problema cuando estamos desarrollando en las páginas web el principal problema que las fuentes que por defecto llevan los navegadores o bien son feas o bien son comunes vale o bien se nos hacen feas por ser tan comunes además si quiero utilizar fuentes diferentes distintos tipos de letra pues debo asegurarme que ese tipo de letra esté instalada en todos los navegadores de todos los usuarios lo cual es bastante difícil entonces ante esa situación hay diversas soluciones yo voy a comentaros un poco la solución que consiste en utilizar google fonts que es una herramienta que los amigos de google ponen de manera gratuita a nuestra disposición que tengo que hacer para incluir de manera para incluir en mi página web letras bonitas desde google font pues básicamente hay que hacer dos cosas primero añadir una hoja del una hoja de estilos enlace a una hoja de estilos en la cabecera de mi página y después ponerle la propiedad font family a los elementos donde yo quiero aplicar ese tipo de fuente vale vamos a abrir una página vamos a coger una fuente muy llamativa no tiene por qué ser bonita pero vamos a ver cómo se cambia y vamos a ver cómo queda voy aquí en el navegador pongo google fonts y voy a cambiar la letra a esta para a esta página vale vamos por aquí y fijaros que es súper fácil en menos de un minuto vamos a cambiarlo voy a coger una que sea muy llamativa vamos a ver este que sea de escrito a mano vale que sea como escrito a mano y este de aquí veis que me sale la letra pacífico yo le doy aquí tengo varias posibilidades me dice seleccionada despliego cojo este enlace voy al código fuente de mi cabecera donde yo tengo aquí ese enlace cojo este de aquí lo pego que es la fuente pacífico y en le digo que voy a utilizarla con la propiedad font family así se ve muy bien vamos a hacer un poquito más grande y voy aquí y le digo al código que en el body y en todos los elementos hijos porque esta propiedad se propaga estás aquí le digo que sea pacífico y bold y así que yo ahora tendré la letra pacífico en mi página web y es tan fácil y si quisiéramos cambiar otra letra pues no tenemos que hacer lo mismo poner el enlace a la hoja de estilos y añadir la propiedad font family en el elemento donde quiero ponerlo de acuerdo si estáis interesado y queréis aprender más pues hacer clic en el enlace que podéis ver aquí a la izquierda